En las últimas horas, Gurmende salió al cruce de las acusaciones de COSE, luego de que dijera que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está desinformado por decir que el Frente Amplio instaló fibra óptica en barrios donde hay un mayor poder adquisitivo. En ese sentido, el presidente de la empresa pública señaló en sus redes sociales, por lo menos desmemoriada. Acá está la carta que me envió la propia señora Intendente en 2020, reconociendo más de 50 barrios de Montevideo, los de mayores carencias de servicios, a los que no le dieron fibra óptica. Como todos saben, nos estamos haciendo cargo. La Intendenta de Montevideo, Carolina COSE, manifestó que en los gobiernos del Frente Amplio se instalaron cerca de 12.000 kilómetros de fibra óptica, y en lo que va de este gobierno solamente se invirtieron 1.000 kilómetros. El directorio de Antel, en vez de preocuparse en contestarme los tuits, tiene que ponerse a trabajar y armar una estrategia para Antel. ¿Eso sería, por ejemplo, que actualmente tienen todo para instalar el 5G y actualmente no lo han hecho? ¿Esa es la línea estratégica que nos está siguiendo Antel? La línea estratégica de Antel, no sé cuál es porque nadie la sabe, pero lo que yo opino de que debería ser la línea estratégica es avanzar con el 5G, sí, no detener el proyecto de Fibra al Hogar, pero también plantearse cosas nuevas. ¿Qué va a pasar con el video que es ya más del 85% del tráfico de Internet? ¿Antel se va a quedar indiferente cuando se abre el mercado de las telecomunicaciones y se entrega el producto principal de las telecomunicaciones que es Internet? ¿Internet sobrefibra a la competencia? Preguntas que quisiera hacer. Segundo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los datos? Antel no va a tener ningún rol ahí. Definitivamente, cambiar los modos está muy bien, pero no es una línea estratégica.